... ...una de estas gotas solo se servía en las mejores mesas de los palacios romanos... ...es Garum, el condimento estrella del imperio... ...que ya elaboraban los fenicios en las costas de Cádiz... ...este grupo de investigadores ha trabajado los últimos años... ...para recuperar su fórmula exacta. "...hemos juntado tipos de pescado, especias mediterráneas y sal... ...y durante una elaboración que dura varios días... ...hemos conseguido recuperar al final... ...el producto lo que nosotros llamamos que es el producto más cercano... ...a lo que realmente fue en su momento el Garum de Pompeya". Y lo han logrado a partir de los restos de la salsa original... ...encontrada en un ánfora como esta en Pompeya. "...hemos hecho un estudio de optimización... ...de condiciones de temperatura, condiciones de pH... ...o sea que hay un fundamento científico tecnológico detrás... ...para obtener un producto seguro". Más allá del mito, esta salsa la empiezan a elaborar los fenicios... ...y alcanza su máximo esplendor en la época romana. La mayoría se elaboraba en esta factoría de salazones... ...en la antigua ciudad de Baelo, Claudia, muy cerca de Tarifa. "...sabemos que ánforas de Garum, gaditanas... ...llegaron desde lugares como los palacios de los emperadores en Roma... ...a los campamentos que tenían los militares... ...en las fronteras del imperio". "...y esta es la última fase de la investigación... ...buscarle nuevos usos". "...nos sirve muy bien, por ejemplo, con la carne... ...que la gente se cree que no, pero antiguamente se conservaba la carne en él... ...y aparte de todo esto le damos mil usos... ...porque también nos tratamos como si fuera la soja del Mediterráneo". Ahora trabajan en la curación de quesos con Garum... ...a la espera de que alguna industria se interese por su comercialización. "...y la dep descent dragged por su nutritionidad". "...y la gran SCP de detalleội lanzó a la perla reunión". ¡No, no, 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 Marcelo. "...de la presión". Gracias.